¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! No te he escuchado, ¿eh? ¡Cuidado! Oye, ahí hay un cliente que alguien le... que alguien le atienda Antes de que se cobre ¡Eh! ¡Que se está echando gasolina, coño! Es que me cago en tío Vaya hostia, lo ha dado Escúchame, Pim Pim, ¿qué coño hace? ¿Te lo tengo que echar yo? ¿Qué coño hace vendiéndome productos? Es que lo voy a matar Escúchame, ¿qué coño hace este pavo vendiendo productos en mi puta... ¿Qué dice? ¿La taconeta no es nuestra? Yo es que estoy fumando Esta gente vendiendo tacos en nuestro local Yo es que me voy a cagar en su puta madre ¿De qué en esta mierda de coche? Gallego, te lo ha dicho, coño ¿Cómo que qué pasa? ¿Qué coño hace vendiendo productos en mi puta tienda? ¿Tú que eres gilipollas o qué te pasa? Tacos México gallegos, compren, señores A tomar por culo por aquí, ven, a tomar por culo Venga fuera de aquí, ven Joder, donde come uno, come uno más, cojones Sí, en mi puto sitio ¿Tú ve esto? Esto lo hace Paga la música que no Si no tienes los 10 de noche Tío, coja No, no, no Oye, ¿qué coño hacéis? ¿Qué os meto? ¿Un tiro a la cabeza y se acaban las cosas? ¿Cómo acabáis? No, esto se habla, tío ¿Cómo que esto se habla? ¿Tú te mandas aquí? Donde hay una mesa con comida, come uno más, cojones No, pero es que esto lo tienes que preguntar Porque es nuestra propiedad, gallego ¿Y yo qué sabía? ¡Oye! Esto es lo que coño sabía ¿Qué coño sabía? Hemos vendido ahí en el Irrazing Y ahora hemos vendido aquí Bueno, pero es que nosotros no le damos el permiso Para vender en... 500.000 eurazo nos hemos sacado Bueno, pues me alegro muchísimo, señor Me alegro muchísimo Ahora, pardillo Sacad el coche y... Vale, pero nos compráis y nos vamos No, comprándonos, probadlos Mis putos cojones Venga, explicado, campeón Un saludo Venga, sacad esta mierda de coche y fuera Piénsalo, guau, yo me cao aquí Tú muerto ¿Quién le ha dicho eso? Que le meto un tiro a la cabeza ¿Quién le ha dicho eso? Que mentira, hombre, que me... Pues compras llamado Tú eres buena persona Venga, afuera Y al final le voy a meter un tiro a la cabeza, eh Voy a hacer un triple, eh Esos quieren pelear Vámonos, que se pone farruco, ¿qué? Escúchame, a estos chores le voy a meter un tiro a la cabeza, ¿vale? ¿A quién? A esos gilipollas Le voy a meter... Le voy a coger Sí Le voy a meter DRE Sí Le voy a meter la pistola, eh La 100 Y me lo voy a arrastrar hasta ahí, 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 ahí Y aquí le voy a meter el tiro Y me lo voy a quedar ahí en el callejón Ahí se va a quedar Ah, vale, pues perfecto Y aquí no ha pasado absolutamente nada No, 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 no Mira, ya está Le voy a decir que vamos a hablar Me lo llevo ahí Y le meto un tiro a los tres Ah, bueno, pues perfecto Escuchadme, vamos a hablar las cosas Vamos a negociar Venga Venid pa' aquí ¿Dónde está el otro? Era Ister, ¿dónde está el otro? Eh, Robert No sé, sabrá ir a fumarse un porro Como siempre Venid Venid pa' acá, anda, venid O sea, yo a un callejón yo no voy En un callejón siempre está la vista Yo al callejón no voy Si querés hablamos aquí Y ya está Y hemos llegado al acuerdo No, no, no Ni acuerdo ni hostias Venid y ya está Yo no me fío un carajo, eh Pero bueno Callejón, ¿cómo no te vas a fiar de un jefe, tío? Pues no voy, pero... ¿Por qué es el jefe del Baturá? ¿Qué coño? Pero con cuidado, eh Si me tengo que ir corriendo Me voy corriendo Venga, vamos a hablar, venid Venga, va Ya verás Yo tampoco ¿Qué pasa? Venid, hombre Venid pa' acá, hombre Yo no soy maricona, gallego ¿Qué pasa? ¿No podemos hablar? ¿Seriamente o qué? Voy a llevarlo Ya verás, tío Venga, va Tirad vosotros primero Oye, tenéis que saltar el muro ese de ahí Nos vas a hacer algo No, vamos a hablar las cosas ¿Dónde está tu amigo? Oye, pues me ha dejado solo, eh Se ha acojonado Pues lo tiene un poco complicado Como no aparezca, ya verás Gallego Dime, ya hemos retirado el camión, eh, amado Sí, sí, ya Ya lo he dicho Le he dicho a Roberto que se lo lleve ¿Ya no está el camión? No, lo he dicho a Roberto que se lo lleve Lo ha dicho usted, cojones Está aparecido la Virgen, chaval Como vuelva a aparecer el camión Vas a tener problemas con nosotros ¿Esta gente? Cuidado, cuidado Ah, gasolina Buenas noches Quiero, quiero poner gasolina Claro, serían 450 Vale Perfecto ¿Y el MDLR este? ¿Qué quiere? ¿Campeón, quieres algo? Perfecto, ¿dónde está? No, viene de compañía Me gusta mi coche ¿Cómo que tienes tú este coche? ¿Lo has visto? ¿Cuándo? ¿Cuándo te lo has comprado? ¿Dónde lo has comprado esto? Pues estaba en el norte Y de repente una señora me lo ha dejado Ah, que lo has robado Oh, a ver, sí Pero no Porque ahora es mío Entonces ya lo has robado ¿Y estos qué quieren? Estás por culo, principalmente Gasolina Pues mira, Torrete Estábamos comentando De que estamos buscando gente Porque nos estamos quedando sin, ¿sabes? Porque nos vamos matando Por traidores de mierda La verdad Pero nos vamos quedando sin Entonces Necesitamos gente nueva Hay que reclutar gente Exacto Mira, estos que van de bravo No No, no, no Tenemos gente Gente de fiar Tiene que ser No, gente Estos que son unos bardillos Exacto, exacto Que van de chucos ahí Uy, soy de los bravo Mira, estoy hablando por radio ¿Estás hablando por teléfono? Soy de barrio Soy de barrio Este sí que va de barrio Este de aquí Se crea un MDR Pero después ha pegado tortitas Mira cómo anda el campeón ¿Dónde va? ¿Qué pasó el dinero sucio? ¿Cómo? ¿Qué pasó el dinero negro? Llama a la policía Ya está el camión Campeones ¿Qué pasa? ¿Qué es eso de pagar con dinero sucio? Si yo no he dicho nada ¡Eh, eh, eh, eh! Campeón ¿Qué pasa? Escúchame, pardillo Pardillo Pardillo, tú ¿Cómo? ¿Tú sabes con quién te estás metiendo, chaval? Oye, usted me ha dado dinero sucio No es por nada Está limpísimo Ya le estás pagando al caballero con dinero limpio Ahora mismo Y sería un MDR Y con dinero legal ¿Pero en serio no has pagado retrasado? ¿Me ha dado dinero sucio? Que no, que no Sí, sí, sí Espérate que llamo a la poli A ver, danos una muestra Una mierda Me ha dado una muestra Uy, uy, uy Uy, uy, uy Vosotros Yo me desentiendo de esto, eh Ah, usted se entiende ¿Dónde está el pardillo ese? Yo no he sido Claro Escúchame, pardillo Ven para cá, anda Joder Ha sido él ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de ahí? Que eso... Eso no, mío, eh Yo he pagado un legal, eh Vamos a ver Que tú eres el único que me ha dado el dinero, Zopenko A ver, paga, fantas ¿Vas a pagar o qué? Ya pago, ya pago 1500, hermano Y limpios Primera vida eran mil No, no, no 1500 por las molestias causadas ¿Pero qué molestias? Pues me estáis jodiendo A ver, tú Llamo a la policía A mí me da igual, eh Campeón, llévate esto de aquí, anda A ver, deja de vacilar Un campeón, ¿quién te crees? Bájate, bájate, campeón Bájate ¿Cómo? ¿Tú sabes dónde estás, no? Estás en nuestro puto barrio ¿Lo sabes, no? Todo esto es nuestro Y estás pasando Estás pisando territorio hostil ¿Tú sabes lo que es esto, chaval? ¿El qué? Esto, esto Madulaque, esto es ¿El solo o este? Limited Lo que ponga ahí Sí, ¿tú sabes de quién es esto? Pues no sé Nuestro Ah, bueno Felicidades, ¿no? El limpio Pero le viene a este a vacilar Mira, yo vacilo que me salga de los cojones Y si no te gusta, te pone a llorar ¿Me vienes aquí? ¿Me ha dado todo, Pepino? No, no, no Me ha dado 350 ¿Qué es esto? Que nos está vacilando, chaval ¿Qué te pasa? Yo le he dado 350 Que es lo que vale No, te acabo de decir 1500 Vale, pues llámalo, policía Llama, llama Claro, claro Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo más rápido Pero, vamos a hacer un momento ¿Tú sabes lo que es esto, chaval? Guarda eso ¿Tú sabes lo que es esto, chaval? Sí, sí ¿Me vas a hacer usarla? Hostia Me vas a hacer usarla, chaval Yo no quiero usarla, eh ¿A que llamo a la policía? Pues vale, vale Llama, llama Llama, llama Por Timo Sí, sí, sí A ver quién le va a caer la multita Llama, llama, llama Llama, llama, eh Las cámaras se han visto como a una pistola Ah Yo no sé quién cae antes Me ha dado el... Voy a borrar las cámaras De aquí nos va a solucionar Perfecto Correcto, correcto Venga, nos vemos Borra lo último Sí, si, por lo solo lo de la... Sí, sí, sí Escúchame, mira, que aquí hay unos payazos que nos están vacilando Ah, pues eso, tú se los chasqueas los dedos, eh Jaole, jaole ¿El vino te ha apagado ya? Que no, que no me ha dado el rato Que dice que va a llamar a la policía Que el bobo este Buenas Buenas ¿Qué pasa? ¿Qué te pasa a ti? ¿No dices nada? Dímelo tú Ah, entonces, ¿qué está pasando aquí? ¿Te parece lo normal? ¿Tenía este establecimiento? ¿Como putos chulos? ¿Pero cómo? ¿Qué putos chulos? ¿Yo qué he hecho? ¿Como putos chulos de barrio? A ver, es que soy de barrio, ¿verdad? No me importa Nadie te ha preguntado, campeón Vale, pero que... bueno ¿Qué? ¿Estás vacilando? ¿Has pagado todo ya? He pagado y no me habéis puesto todavía la gasolina Pero vamos a ver, te estoy diciendo que son... Me ha dicho, me ha dicho 350 y he pagado 1500, 1500, no se habla más ¿Y cuánto te ha pagado? 350 ¿Entonces ya está? Tío, estoy hasta para pagarle yo, tío Sí, 350 en negro Que fue súper legal Te da igual el método de pago Te da igual el método de pago, chaval Pues no pongo gasolina, vale No pago gasolina, eh Que vale, vale, venga, adiós Te devuelvo el dinero, ¿no? Se está flipando Déjale, vámonos, vámonos Te voy a tomar por culo estos putos negros Sois las putas plebes, te cago en Eh... Tornante, esta gente sí que son plebes, eh Esto es las putas plebes Venga a tomar por culo de aquí Han estado a un puto A un puto hilo De que la palmen estos gilipollas Yo ya estaba preparado, estaba preparado ahí Que me le iba a pegar un tiro ahí en el que me he grabado Jefe, por si acaso eliminamos las cámaras o qué Bueno, yo lo he eliminado en la parte que he sacado la pistola Ah, vale, vale, perfecto O sea, fíjalo, se llevaba eso para nosotros 350 pavos Sí, y sin echarle gasolina, de puta madre Hostia, puede estar manzano, ¿ves? No, ese no es manzano Ah, no, son los de antes Coño, ¿qué coño quieren, tío? No sé, pero estos quieren morir hoy, eh Le pincho la rueda, eh Y le empezamos a dar de tiro No, no, lo que le voy a pinchar es la cabeza A ver qué coño quiere el tonto este ¿Qué pasa? ¿Tiene algún problema? No sé Vosotros, que me habéis estafado ¿Cómo? ¿Has llamado a toda la patrulla? No Y yo acabo de venir Sí, espérate Buenas, caballero Buenas, caballero Señor, señor agente Este señor agente Este señor agente Ya, ya, ya Nos ha pagado con dinero sucio A ver, caballero Baja el vehículo, venga Espera, que aparco bien, ¿vale? No, 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 no Se va, eh Se va a ir, eh No, 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 no Venga, venga así por aquí Hombre Venga así aquí enfrente Mirele a ver si tiene algo raro Mira, 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 mira el tonto este El MDLR, este gilipollas Tonto, me cago en tu puta madre Venga, pa' tu puta casa Agente, ¿podría forzar el vehículo? A mí me dice Sí, sí, puede forzarlo Nos estaba vacilando Un amigo suyo que iba demorado Nos ha sacado una navaja Sí, sí Nos ha pagado un dinero sucio Lo equiparamos recién Un espectáculo Manzano, no te llevas bien Verad, verad, verad Que te calles Joder ¿Cómo conduce tan mal? Hostia puta Es increíble lo más que conduce ¿Y yo? Vete con el coche ya, vamos Vamos a desalojar esto Sí, sí, pero Vete ahí a tu coche y vete ya, venga Vale, vale, pero que me han roto el coche Pues te jodes Pues te jodes Hola, hola, hola Hola, hola Policía Policía Eso sí que denuncia Por toto Por atropellar un pobre agente ¿Otra vez ha venido el tío ese? ¿De morado? Juan, por suerte que no esté el coche abierto Por su suerte Bueno Sí, sí, ahora, ahora Vámonos, vámonos Tú, 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 tú Venga, te has quedado sin coche Por su normal Bueno, se ha quedado calo, ¿no? Más o menos Madre mía, chaval Ha llegado Torrente El aeropuerto de Barajas Corcecito CR7 tiene el torrente Qué feo, tú Parece un puto condón Qué gracioso, Pepido ¿Cómo? Se parece a tu pelo Así? Bueno, pues la verdad es que prefiero estar así Eso tiene más entradas que un cine Qué feo, tú Pero acojona, ¿eh? No, la verdad es que no La verdad es que no Si parece Doraemon Es que feo Te da un poco de asco, ese, ¿eh? Torrente de algo, tío ¿Que no acojono? Es un puto huevo kinder, tú Bueno, pues no Escúchame, si me pega Si me pega Literal, ¿eh? Como una cabecita ondulada Circular, perdón ¡Eh! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Te vas a cagar! Me cago en tu puta madre ¡Suelta, amigo! ¡Que se están dando, jefe! Pero, ¿dónde, eh? Pues eso me gustaría saber Vamos a investigar, torrente Sí, sí Claro Vamos a investigar ¿Cómo cambia de tema, eh? El puto calvo de mierda ¿Y ese? ¿Y este? Que gente más rara, eh Y se queda ahí, parado Que patinete más chulo, ¿no? Ahí va ¿Qué hace, qué hace, qué hace, qué hace? ¿Qué hace? ¿Hay alguien trabajando en Madulaque? Sí, digo a mí Necesito un kit de reparación rápido, por favor ¿Qué kit de reparación? Que nos han pinchado las ruedas del vehículo Aquí no vendemos kit de reparación, eh No vendemos aquí, campeón Muchas gracias Venga, fiera A ver, figura ¿Tú quieres algo? Mi patín Pero, ¿por qué se lo lleva Manzano, tío? No lo sé, tío, no lo sé Pues le voy a denunciar Mira, está ahí, está ahí Espérate, ahora en cuanto llegue le meto un puñetazo Uy, hostia Tú eres gilipollas, Manzano Tú eres tonto Tú no estás bien de la cabeza, chavales, eh Tú no estás bien de la cabeza, tío ¿Qué gafas ni qué cojones? ¿Qué gafas, piru? Pero, ¿qué haces, eh? A mí no me cae ahí, eh Dale, jefe ¡Gilipollas! Perdón, caballero Puede irse, eh A mí no todo y me quedo solo, eh Hostia, es verdad, eh ¡Para tu casa! Jefe, creo que te has pasado un poco, eh No me jodas Estás tieso, eh Me cago en la puta Bueno, voy a llevarlo al hospital Que esto ha sido Una pelea entre colegas ¿Eh, pues? Písale, jefe ¿Dónde está Pepino? Hace un pol... Por mera curiosidad, eh Nada, nada, nada ¿Todo bien con Pepino? ¿Dónde se ha metido? ¿Qué has hecho con Pepino? ¿Qué has hecho con Pepino? Que se ha ido a la paquia a comprar algo Sí, mis cojones ¿Qué has hecho con Pepino, coño? Ya lo que faltaba Que te lo cargue ahora Nada Que no he hecho nada Que yo me cargaba el manzano Y tú te cargas el Pepino ¿Qué somos? Tres Tres, eh Tres Jefe, no da señales de vida, eh ¿Cómo? Pepino no me lo coge ¿Qué coño ha hecho? Torrente Me cago, un dios Bueno Mira, señor Que se ha tropezado del patín A ver Se ha caído Voy al último, ahí está Buenos días, señorita ¿Qué le pasa al caballero? Es que... Nada, tiene unos golpes en la cabeza Pero si se ha caído por un bordillo Sí, sí, se ha caído de un bordillo, nada Señor Mese Espera un momento, coño Espérate, coño Estamos aquí salvando la vida El tonto este Y tú llegas aquí a interrumpir Pero, ¿quién te crees que eres? El puto amo Mira, chaval, mira Mira, vienes así de hecho a mi hospital Y no te curo, fuera Venga, campeón Venga, tonto Que era un tonto Ay, qué paciencia, señor MS De verdad, eh Uf No se lo puede imaginar usted De buen hombre Yo encima tengo que... Que encargarme de este chaval Que es tonto Que se ha caído de un bordillo Usted lo ve normal Que se caiga de un bordillo este chaval De un bordillo Que coge y roba el patinete de un señor Y se pone a ser gracioso Se cae de la acera Se tropieza Y así está Yo de ti Entraría y Y pediría perdón, eh ¿A quién? Coño, has insultado al MS Y has insultado a mi jefe Bueno, al MS, no Ah, pues a mi jefe Pues dile perdón de mi parte No, entras tú Y dices perdón Bueno, como tú quieras, eh Si no quieres, pues nada Señor ¿Eh? Perdón, perdón por lo de antes Nada, nada, señor No pasa nada Vale Pues está arreglado, ¿no? Se te ha dicho campeón Que pides perdón Ahí estamos Bueno, espero que se mejore tu compañero Gracias, hombre Gracias, buen hombre Venga, seguro Venga Con esto ya estaría Joder, le está reanimando el tobillo, eh Es asombroso Buenas, caballero ¿Qué? A ver, pues nada Tenías ahí un golpe en la cabeza Por lo que me ha contado aquí Este hombre Que te habías caído Por un bordillo Así que nada Cuando estés en casa Cambias el hielo Para que siga atando fríos Y te siga doliéndote bien Y te ponemos otra crema inflamatoria Y listo, ¿vale? Vale ¿Me he caído de un bordillo? De un bordillo, de un bordillo Sí, de un bordillo, de un bordillo Te lo has comido, tú Sí que soy tonto Nada, señores Tenga un buen día Venga, mese, guapo Sí que soy tonto Para caerme de un bordillo Sí, sí Jefe, yo solo te digo Que te voy a conseguir una chaty ¿Qué cuño ha pasado ahí? Ustedes han volcado los coches Muy buenas, señorita Adiós Adiós Me ha mirado a mí Me ha mirado a mí Bájate y hablar Anda, bájate y pídale el número No te va a gustar mucho eso Señorita Señorita, ven No te va a gustar mucho Señorita, ¿podemos girar a la derecha? Sí, gira a la derecha Vale, perfecto Música 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 Música